Todo el mundo está hablando de las vacunas. Y mientras más que hablamos y oímos de ello, más miedo nos está dando y nos surgen muchas preguntas y preocupaciones. En este video trataremos de darle respuesta a las más comunes. Para muchos de nosotros no es ni una cuestión aceptar una vacuna. Pero para algunos es difícil aceptarlo y eso se entiende. Con todas las noticias, buenas, malas, falsas, a veces uno ya no sabe qué pensar. Y con tantos influencers hablando plepla, eso confunde más porque aparentemente el que menos sabe, más habla. Y tú no eres uno de esos influencers. Miren, en este video no estamos tratando de convertir a los que no creen en las vacunas. Pero sí queremos por lo menos explicar las circunstancias y los malentendidos. Vacunarse será una decisión personal, así como muchos tratamientos médicos. Pero es importante estar informado para poder tomar una decisión educada. El virus. Para entender la vacuna, hay que entender el virus. Y hay que recordar que el coronavirus no es un solo virus, sino una familia de virus. Y ya en el pasado, esta familia causó muchos problemas. Por ejemplo, la epidemia del llamado SARS en el 2004 fue causada por un coronavirus de esta familia. Y las epidemias del llamado MERS fueron de otro miembro de la familia. Y nuevamente, el causante del COVID-19 es otro nuevo miembro de la familia. Un primo loco de por ahí. Así que los coronavirus ya se están estudiando desde hace casi 20 años. Y después del MERS, en el 2015, se inició el trabajo en una vacuna para por si acaso llegaba una pandemia. Es decir, los científicos hace rato sabían de que un virus nuevo estaba por surgir. Solo que no sabían cuál. Hasta Bill Gates dio un discurso en el 2015 hablando de la urgencia de prepararse para una posible pandemia. Él nunca dijo nada de control de población ni de que la pandemia fue planeada. Solo dijo que el planeta no estaba preparado para una pandemia. Ahí no había ninguna conspiración. Eso se sabía. No fue planeado, solo sospechado. Cuando nosotros supimos en las noticias en el 2019 de que por ahí andaba un nuevo virus en China y eso, nos vino como una sorpresa. Pero no a los virólogos. ¿Por qué tan rápido? Se dice que crear una vacuna toma alrededor de 10 a 15 años. Eso no es siempre correcto. Todo depende del virus. Por ejemplo, crear la vacuna contra las paperas duró solo 4 años. Y eso fue en los años 60 sin la tecnología que existe hoy en día. Así que no nos debe sorprender que para el coronavirus duró menos de 12 meses. En el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford en Inglaterra, ya para abril pudieron comenzar las pruebas con pacientes porque ya tenían una vacuna casi terminada. Es decir, no crearon una vacuna en solo 4 meses. Lograron terminarla en solo 4 meses. Ahora, el tiempo de las pruebas solo fue de unos 8 meses y normalmente eso puede durar de 2 a 5 años. Así que se entiende de que algunos sientan que la vacuna como que no tuvo suficiente tiempo en las fases de prueba. Pero la verdad es que en vez de esperar por cada fase, hicieron varias fases al mismo tiempo y eso comprimió el tiempo de pruebas. Así que se hizo todo lo que se debe hacer para probar una vacuna, solo que lo lograron hacer más rápido. ¿Qué contiene? En general, el principio de todas las vacunas sigue siendo el mismo que en los tiempos de Jesty y Jenner, como explicamos en el video previo. Encontrar una manera de enfermar ligeramente a un paciente con el virus para que el cuerpo pueda crear anticuerpos para combatir el virus. En otras palabras, una vacuna no es realmente una cura, es una chispa para que el cuerpo pueda crear su propia defensa y se cure a sí mismo. Si lo pensamos, eso es increíblemente asombroso. El cuerpo humano tiene la capacidad de defenderse a sí mismo, incluso contra virus más peligrosos como la viruela, si solo le damos la oportunidad. Una vacuna intenta darle esa oportunidad. Actualmente se están explorando unos 10 métodos de cómo crear una vacuna. Pero aquí vamos a hablar solo de las dos más populares. Vacunas ARN. Para la vacuna ARN se usa un fragmento del coronavirus para crear un ARN mensajero que, una vez inyectado, le dice al cuerpo que cree proteínas que luego el cuerpo reconoce como proteínas enemigas y crea anticuerpos. En otras palabras, la inyección hace que el cuerpo cree su propia vacuna y luego desencandena una creación de anticuerpos. Estas son las vacunas que se están usando en los Estados Unidos y en unos cuantos otros países. Son muy costosos, entre 20 y 37 dólares por inyección, y requieren refrigeración muy baja, así que se necesitan unos freezers muy específicos que también son muy caros. Pero a mí quizás no me toman tan en serio porque yo no soy ningún doctor. Así que hablemos con un doctor acerca de todos los otros detalles. La vacuna de AstraZeneca utiliza un método muy diferente al de la vacuna de Pfizer y el de la vacuna de Moderna. Un método muy ingenioso y es el método de virus vector, utilizado por Jenner cuando este usó el virus de la viruela vacuna para combatir el virus de la viruela mayor. Pero en vez de utilizar un virus inofensivo de vacas, usaron un virus inofensivo de chimpancés. Pero no del animal directamente, sino de un virus de una gripe que afecta solamente a los chimpancés. No se te va a inyectar ADN de los chimpancés, nada de eso, ¿ok? Este adenovirus no es detectado por nuestro sistema inmunológico y por tanto puede usarse como transportador y llevar información genética de partículas del ADN del coronavirus, las cuales han sido manipuladas e inhabilitadas por los científicos hasta hacerlas inofensivas. De esta forma, esta información genética secreta puede ser llevada a nuestras células de forma directa y estas copiarán esta información y la distribuirán por todo nuestro sistema inmunológico para crear células anticuerpos que reconocerán, atacarán y destruirán a este virus invasor sin siquiera haberlo visto nunca. Este método es muy astuto y menos complicado que las otras vacunas. Lo interesante de este adenovirus de chimpancé es que puede ser utilizado para otras vacunas también. Solo hay que disfrazarlo del virus que uno quiera imitar y listo. Por eso es que terminaron la vacuna del coronavirus tan rápido, porque ya tenían el adenovirus de chimpancé que utilizaron contra el virus de MERS y solo tuvieron que disfrazarlo ahora del SARS-CoV-2. ¿Contiene fetos? Es un famoso malentendido. No, ninguna vacuna usa fetos. En su producción, ninguna. Pero hay que aclarar que algunos investigadores usan una línea celular inmortalizada para probar la vacuna. Es decir, antes de inyectarla a humanos, la vacuna la inyectan sobre células humanas para estudiar las reacciones. Eso es uno de los primeros pasos en probar vacunas. Y estas células humanas a veces descienden, distantemente, de células que se tomaron de fetos abortados. En los años 70, científicos tomaron células de fetos abortados y multiplicaron estas células miles de veces. Y esta línea celular ya está multiplicándose desde hace 50 años. Por eso que le dicen línea celular inmortalizada. Las células originales que tomaron de fetos ya no existen desde hace 50 años. Así que, aunque en la fase de prueba se usan células de descendientes lejanísimos de células de fetos, la misma vacuna no tiene nada que ver con fetos, ni contiene nada de fetos, ni células de fetos, ni ADN, nada de fetos. ¿Cómo se aplicará? La República Dominicana fue uno de los primeros países en pagar por la vacuna, por lo cual estará dentro de los primeros lugares de los países que recibirán las dosis. Se piensa que para marzo del 2021 en adelante se podrá comenzar con las inoculaciones. Los primeros en recibir las vacunas serán el personal de primera línea, lo que incluye médicos, enfermeras, bioanalistas, personal paramédico, policías, guardias. Junto a ellos, las personas mayores de 65 años de edad y quienes tengan otras debilidades como diabetes e hipertensión arterial, así como enfermedades catastróficas. Luego, se comenzará gradualmente con el resto de la población. ¿Alterará nuestro ADN? No, 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 no. La vacuna de AstraZeneca que se utilizará en República Dominicana, la AZD1222, es básicamente una partícula del virus que contiene información genética, pero se le ha eliminado la capacidad de reproducirse, la capacidad de causar enfermedad y sobre todo la capacidad de unirse al ADN del núcleo de la célula. Por tanto, es imposible que el virus pueda alterar o modificar el ADN humano. La vacuna de Pfizer y de Moderna que contiene ARN, pues tampoco, mucho menos. O sea que no debemos tener miedo de que nos pueda alterar el ADN. ¿Hay efectos secundarios? Por supuesto que sí, aunque no en todo el mundo. Y básicamente efectos secundarios que esperamos con la implementación de cualquier vacuna, que son simplemente un poco de dolor en el área de inoculación, fiebre o malestar general o fatiga leve en el primero uno o dos días, los cuales desaparecen solo. Pero lo sorprendente y lo importante de esta vacuna, en comparación con la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, es que en este caso no se han reportado efectos secundarios severos y sobre todo no se han reportado choques anafilácticos o reacciones alérgicas severas, lo cual es muy importante y quizá demuestra que esta vacuna es aún más segura que las primeras dos. ¿Y cuántas necesitaremos? Al igual que la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca que se utilizará en nuestro país necesitará de dos dosis. La primera dosis y luego una segunda dosis a los 28 a 30 días de la primera. La ventaja que trae esta vacuna en comparación a las otras dos es que luego de las dos semanas de la primera inyección nos da hasta un 70% de inmunidad contra la enfermedad y que la segunda dosis se puede aplicar desde las cuatro semanas hasta las 12 semanas. Ok, ¿y tendrán algún costo? La Universidad de Oxford en Inglaterra y AstraZeneca han comunicado mediante un reporte a la prensa que no piensan lucrarse con la venta o implementación de esta vacuna y que la piensan ofrecer a los gobiernos del mundo a un precio muy módico. Y el gobierno dominicano ha informado que va a adquirir la vacuna y la va a ofrecer de forma gratuita a toda la población. Aunque eso no quiera decir que algunos centros privados puedan quizá cobrarle por la implementación de la vacuna. Ok, pero ¿serán obligatorias? No, la vacuna no es obligatoria, la vacuna es voluntaria. Aunque algunos empleadores puedan quizá recomendar a sus empleados, dependiendo del área donde trabajen, que se la pongan. Solo podemos esperar a la nobleza y a la conciencia de la gente de que entienda y acepte la importancia que tiene esta vacuna para la salud pública y para la salud en general. Porque la vacuna no solo lo protege a usted directamente, sino que indirectamente protege a las personas a su alrededor, a sus seres queridos y familiares. Y protege a las personas que tienen sistemas inmunológicos deficientes que quizá no puedan adquirir la vacuna. ¿Y eso es verdad de que hay un microchip metido ahí? No, la tecnología de hacer microchips tan pequeños aún no existe. Si bien es cierto que hay muchos experimentos de la miniaturización de chips, ninguno de esos chips puede hacer ni siquiera el 3% de lo que afirman las teorías conspirativas. Y si el gobierno quisiera saber dónde estoy en cada momento, manipular mi opinión y mi conducta, y esa tecnología existe. Recibir la vacuna no significa que la vida vuelva a la normalidad. No dará inmunidad inmediata. Durará varias semanas para tomar efecto, y en ese tiempo todavía será posible infectarse con el virus original y enfermarse. Incluso es posible que algunas personas nunca sean completamente inmunes, o que el virus vuelva a mutar y las vacunas actuales se vuelvan inútiles, y sea necesario crear otras nuevas. La vacuna es realmente un arma más en nuestra lucha contra el coronavirus. Además de usar mascarillas, lavarse las manos y practicar el distanciamiento social. El objetivo de la vacuna es crear la llamada inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva es una forma indirecta de protección ante enfermedades infecciosas. Este tipo de inmunidad que ocurre cuando un porcentaje alto de la población, aproximadamente un 70%, se ha hecho inmune ante esa infección, ya sea porque la padecieron y sobrevivieron, o porque fueron vacunados. La inmunidad colectiva funciona como una barrera protectora para las personas en riesgo de infectarse, ya sea porque no están vacunadas aún, o porque sufren deficiencias inmunológicas, tanto permanentes como temporales, que le impiden crear una inmunidad ante la infección. La inmunidad colectiva logra que el virus no tenga víctimas para infectar, y poco a poco irá desvaneciéndose, debilitándose y sectorizándose, lo cual hace más fácil combatirlo y hasta erradicarlo por completo, como ocurrió con el virus de la viruela. Tampoco debemos esperar que el proceso de vacunación se resuelva de inmediato. Tomará varios meses para que las dosis lleguen al país y te dará un poco más hasta que lleguen a tu comunidad. Sin dudas habrá problemas, tardanzas, complicaciones, debates, argumentos, denuncias. Está pasando ahora mismo en Estados Unidos, aquí podrá pasar lo mismo, sin duda. Quizás hasta habrá los que se van a querer aprovechar de la situación y vender vacunas falsas. Sea lo que sea, debemos estar al día con las noticias y los avisos de salud pública, y sobre todo, tener paciencia. Todavía no sabemos qué ocurrirá durante este o el próximo año. Todos esperamos ver una caída en las infecciones globales, pero los humanos nunca han librado una batalla tan masiva contra un virus tan rápido a tal escala, por lo que aún no sabemos cómo resultará todo. Si viste ese video y todavía no le tienes confianza a la vacuna, está bien. No queremos convencer a nadie de que ahora cambie de mente porque uno no simplemente cambia su mente con un solo video, pero esperamos que con esta explicación por lo menos entiendan por qué la gran mayoría de nosotros sí nos dejaremos vacunar. La vacuna no nos va a devolver la normalidad, pero acelerará la lucha. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.